Son las 11 y 10 de la mañana y mirad quien se acaba de despertar con una marca en la frente de dormir contra el abarrote ¿Dónde estamos? Diles, estamos en Oyartun En Evitegori, mira, mira que chulo En Evitegori Hemos ido al trabajo de la ITA a hacer un par de cosas Chipinautas, 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 chipinautas Pues eso, bienvenidos Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cacheros Pues nada, que hemos venido al vivero a ver las anguilas Que hay un compañero que empezó a trabajar esta semana Y a enseñarle como tenía que hacer Las de trabajar cuentas Sí, la verdad que sí Me ocupé yo un poco del asunto y tal Que mandamos por Whatsapp y de recibir los correos y eso Joder, la gente también tiene un poquito los huevos cuadrados O sea, un montón de emails Porque di una cuenta de correo para que mandaran ahí el currículum y tal Y un montón de emails ponía Y un montón de gente que ponía Me interesa la oferta de trabajo Gracias Y ya está Y yo, pues muy bien A mí me interesa que me mandes el currículum Que es lo que ponía Manda de currículum a esta cuenta de correo No sé, me lleva un poquito de así Sí, luego hay gente que lo primero que te pregunta es... Ah, el sueldo El sueldo Oye, ¿y cuánto es el sueldo? Digo, pero si no te he dicho todavía lo que tienes que hacer Claro, es que el sueldo también depende Tú puedes decir, bueno, pues 1.200 Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Claro, ¿y qué horario? O sea, te digo 1.400 ya tienes que limpiar alcantarillas de mierda Pues igual te parece poco Claro Y si te digo 900 y tienes que estar, yo qué sé Mirando canarios y grabando como silvan O sea, como trabajador, lógicamente tienes que saber las condiciones Sí, pero eso se habla en la entrevista Pero primero, eso se habla luego O sea, en la entrevista se habla todo Tú ven, yo te conozco Porque a mí me ha pasado también de... No, oye, pues que no me interesa Y digo, ya, pues es que para la siguiente Que igual tenga otro trabajo que a ti te pueda interesar Es que no te voy a llamar Por lo menos ven Ven a la entrevista, yo te conozco Y si... Y si vemos que puedes encajar en otra cosa y tal Claro Que digo, pues mira, pues esta chica o esta persona Tal, para esto vale o tal De hecho, el año pasado Cuando estuvimos mirando quién le sustituiría a Agur en el embarazo Vi una que había trabajado con el tema de pescado Y guardamos el currículum y se lo mandé a Igor Para trabajar en la pescadería de San Sebastián Sí, que si no es para una cosa Igual te acuerdas Porque a mí me ha pasado que me han pasado el currículum De otro sitio Y coger a esa persona Cuando no han mandado el currículum No sé, o sea, al final No cuesta nada No cuesta nada Ir y que te conozcan Entonces Que luego no te interesa O incluso se puede negociar También También Pero no me digas No me interesa No, ven y hablamos Dos consejos importantes Uno Mandad currículum Aunque no lo tengáis actualizado O no lo tengáis tal Mandadlo y luego ponéis Oye, pues mira Lo tengo desde hace cuatro años sin actualizar Pero tal y cual Eso Con los contactos y tal y cual Y después En la primera llamada No preguntéis cuánto es el sueldo Eso queda muy mal Con los dos consejitos Ya Se mejora un poco Es un poco feo Pero bueno Viene a ser un poco como Cuando pones algo en venta A mí me está pasando Que he puesto un par de cosas en venta En Wallapop Tengo toda la información Están Todas las fotos Se ve perfectamente como es Pues oye Y no sé qué Y además es como Te escribe la gente como Eh Y que no sé qué Y que no sé cuánto A ver Hola Primero Buenos días O buenas tardes Lo que sea Pero no cuesta tanto Y leer Leer las cosas Antes de Porque es que me está pasando Que me está mareando Un montón de gente Y digo Ah Es que es pequeño Ya es que ponen las medidas O sea Cerciérate primero Míralo Y luego ya me dices Y no mareas a la gente Todo es escribir Por escribir Pipa pipa A ver Míralo En los trabajos pasa lo mismo En vez decimos En vez de llamar A ver Mira a ver Donde puedes mirar Pues seguramente Tengas algún sitio Al que puedas acceder Y digas Ah pues esto es así O esto es asado O incluso Si no sabes hacer algo A mí me pasa mucho Que editando Hay cosas que no Igual no sé Y antes de estar mareando La Iker Que está muy liado Intento Mirarlo en En Youtube Está todo O en O en Google O sea Está todo Y hay un montón de cosas Que las puedes hacer Sin marear a la gente Que la gente está muy ocupada Bueno en fin Se acabó lo que se daba Pues nada Aquí se acaba el vídeo Corrí ¿Quién de la pista? El riachuelo ahí sigue Para arriba Esto Es Bueno Para que os hagáis una idea Es camino a Articutsa Para el que lo conozca Por ahí arriba Estará el camino Para subir a Articutsa Este es un barrio Que hay Bajando Y hay unas casas Muy molongues Y esto es la plaza De Del barrio de Alcibar Donde vivía Mi Aita Que me hace Me hace gracia Siempre venir aquí No sé por qué Esto por ahí Que no os he grabado A ver si a la vuelta Está la casa Donde vivían Que veníamos un montón De pequeñas aquí Me hace ilusión Ahí está Iker Que ya hemos comido Ya hemos hecho una siesta Ya hemos leído Que hay concierto del Orfe Y a mí me apetece ir a ver Porque Como yo he cantado Tantos años en el Orfe Pues me hace ilusión Que canten en mi pueblo Y o sea No podía No ir A ver Estamos marido Estamos mujer Sí Toda la venga Que churros No se está Que churros No se está 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.